Dos semanas aproximadamente duraron los trabajos de mejoramiento del Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Ahora, 2.300 estudiantes de esta institución oficial cuentan con un mejor espacio para el disfrute de sus actividades culturales y deportivas. Que gracias a Dios nos hicieron un arreglo muy hermoso aquí del Coliseo de la Normal, nos pintaron con todas las reglas, el material lo puso la institución y lógicamente la mano de obra que es tan costosa lo hizo las obras públicas. El arreglo de ventiladores y aires acondicionados del plantel forman también parte de las obras entregadas por 100 trabajadores oficiales de la Secretaría de Infraestructura, quienes fueron los encargados de ejecutar estas labores. Nos sentimos orgullosas por la labor cumplida acá en el Colegio Normal Cristo Rey y darle los agradecimientos también a la institución, a la Normal Cristo Rey por habernos tenido en cuenta para hacer este trabajo. Docentes destacaron el trabajo articulado que entre el gobierno y el colegio logró la entrega a más de 2.300 estudiantes de su Coliseo. Y necesitaba un retoque, está regular, pero de todas maneras necesita el retoque, mire la verpa, que está bonito, está quedando muy chévere y la participación de los trabajadores. Sobre todo mire que las mujeres también participan y como la trabajan. Sino que también muchos colegios nos han pedido ya prestado este escenario como es el Colegio del Rosario, que hará acá la inauguración el próximo 23 de marzo y posteriormente también el Colegio Belemitas vendrá aquí a hacer su concentración. Otras instituciones educativas que se han beneficiado de los trabajos como estos son el Camilo Torres Restrepo, Colegio Agropecuario La Fortuna y las escuelas del sector rural.